ADN Informativo MX presenta la opinión de Diva Gastelum Bajo. Como cada semana estamos en ADN Noticias, hoy quiero hablar de los hijos e hijas de mujeres privadas de la libertad a que se enfrentan. Es necesario construir una ley que además de incluir la perspectiva de género, garantice la protección y el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas que viven en esta situación. Las estadísticas son muy reveladoras. En el año 2012 había 6.000 mujeres en prisión. Hoy hay más de 13.000, o sea que hemos doblado la presencia en los centros penitenciarios federales. De los 389 centros penitenciarios que existen en México, sólo 15 son exclusivos para mujeres. La CNDH nos informa que hasta el 2013 teníamos 377 niñas y niños que vivían con sus madres en las cárceles y aproximadamente había más de 50 mujeres embarazadas. Las discriminaciones que enfrentan los niños y las niñas que viven con sus madres en las cárceles son, entre otras cosas, carencia de normas, carencia de una alimentación adecuada y un suministro permanente de agua potable, deficiencia en el acceso a la educación y a los servicios de salud, ausencia de normas en cuanto a los criterios de ingreso de un menor a un centro de reclusión junto a su madre, definición de las condiciones de su salida, ausencia de un marco legal uniforme en cuanto a la edad y límite de la estancia de los menores en centros de reclusión. La realidad de las mujeres es grave, muchas han sido víctimas de violencia, son responsables de delitos sin violencia, viven en pobreza y un 98% de ellas no tienen antecedentes penales, son madres responsables de toda la carga de la familia. Quiero concluir con una frase que revela la urgencia de atender a estas niñas y niños, se les ha llamado los niños y niñas invisibles, son llamados así debido al abandono institucional y social que padecen. Por su atención, que tengan un buen inicio de semana y nos escuchamos el próximo lunes. ADN Informativo MX presentó la opinión de Diva Castellum Bajo